Aquí estamos con el nuevo Mercedes-Benz Clase C, diseñado para ofrecer un nivel de lujo, tecnología y confort similar al de su hermano mayor, el Clase S. El Clase C es el modelo más vendido de la marca y viene a enfrentar una competencia cada vez más dura de la mano de BMW, Audi, Acura, Cadillac y Lexus. La nueva generación crece en tamaño y a la vez es más liviano gracias al mayor uso de aluminio. Sigue la tendencia actual que busca reducir al máximo el consumo de combustible. Definitivamente se ve como un Mini Clase S. Las líneas marcadas y detalles cromados hacen de este sedán compacto un auto elegante y a la vez moderno. Su motor 2.0 de 4 cilindros turbo cargado entrega 241 caballos de fuerza y está acoplado a una caja automática de 7 velocidades. El Clase C acelera de 0 a 60 millas por hora en 6.1 segundos, cifra bastante competitiva. El Clase C es un auto ideal para abarcar grandes distancias en ruta. Es extremadamente silencioso y su suspensión absorbe cualquier tipo de irregularidad. Su comportamiento presenta el equilibrio perfecto entre confort y tenida en ruta, sin llegar a ser tan deportivo como su rival, el Serie 3. El Clase C se ofrece por primera vez con suspensión neumática, pero la misma tiene un costo bastante elevado. Además, la calibración de este paquete AMG junto con el selector de distintos modos de manejo hace que sea innecesario cualquier tipo de suspensión adicional. Pero es en el interior donde el Clase C realmente se destaca. Los acabados en piano trim contrastan con las salidas de aire cromadas y los botones de metal distribuidos por toda la cabina dan un aire de calidad. Todos los materiales se sienten increíbles al tacto, como debe ser en un verdadero Mercedes-Benz. La habitabilidad en las plazas traseras aumentó considerablemente, sobre todo en el espacio para las rodillas. Pero puede resultar un poco justo el espacio para la cabeza, teniendo en cuenta la caída pronunciada del techo. El Clase C300 4Matic, tracción en las cuatro ruedas que evalué hoy, tiene un valor en los Estados Unidos de 41.325 dólares. Y viene bastante bien equipado para ser un modelo base. Los Mercedes históricamente siempre han sido un poco más caros que sus rivales directos. Y este Clase C no es la excepción. Pero a la vez mantienen un valor de reventa más elevado que sus rivales. Su andar en ruta y equipamiento de seguridad y tecnología lo convierten en un referente del segmento. No defraudará a quienes busquen un verdadero sedán de lujo, digno representante de los valores de marca de Mercedes-Benz. ¡Gracias! ¡Gracias!